Otro grupo, otros instrumentos, entonces ahí sí nos dimos cuenta que no íbamos a seguir tocando. Nos dirigimos al camerino, pero toda la gente de seguridad que están ahí dijo no, mejor váyanse a los vehículos y allá están más protegidos, entonces nos llevaron abajo a los vehículos, pero ya ahí vimos que la gente estaba saliendo, entonces ya se acabó el evento. Entonces salimos de nuestros carros y la gente se acercaba y nos decía una foto, muchas gracias, disculpen, nos pedían disculpas a nosotros, pero nosotros estábamos suponiendo que había sido la peleita esa pequeña. Cuando venimos ahí es que nos enteramos por redes sociales que venían y las personas paraguayas que venían con nosotros nos venían informando de quién se trataba y todo eso. La verdad es que fue algo que todavía mi corazón no lo alcanza a descifrar lo que sentí y lo que sigo sintiendo. Nosotros por ejemplo sabíamos que las personas que estuvieron adentro se quedaron un momento más por una cuestión de protocolo que desde la organización empezaron a manejarlo, pero ustedes también se quedaron entonces bastante tiempo en sus vehículos y luego recién cuando se calmó más la situación, ahí se trasladaron de vuelta hasta aquí a Asunción. Pues no demoramos mucho en los vehículos de verdad porque ya pensamos que se iba a montar el otro grupo, nosotros creímos que el evento seguía, que no había pasado nada porque eso ha pasado en muchos eventos en el mundo, que la gente cuando se toma sus traguitos no es igual, no aguanta, no tolera. Entonces, pero uno esas cosas las sabe calmar a veces con ciertas palabras que uno dice, pero la verdad nosotros cuando llegamos a los vehículos dijimos no, vámonos porque nosotros no vamos. Entonces salimos para acá para Asunción, pero ya vimos el gentío de la gente saliendo, la gente tampoco se había enterado de que era tan grave la cosa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.